bueno vamos a hacer enrutamiento avanzado realmente avanzado es que hacemos cosas que no hemos hecho hasta ahora normalmente la los routers aprenden a enrutar los paquetes por las ip de una ip de fuera yo tengo una ip voy aprendiendo por dónde está ese ordenador voy probando por distintos cables o salidas de rutas de las que tiene por detrás y cuando doy con la que la grabó en una tabla de enrutamiento y entonces la próxima vez que me llegue para ese ip la mando por ese cable de los 4 de los 16 32 que tenga lo mando por ese cable pero y veces que por lo que sea yo le quiero decir por qué cable tiene que ir es un enrutamiento estático de otros dinámicos y va cambiando falla que se cambia vale pero yo puedo tener dos rutas en su foto y decirle yo quiero que cada vez que tiene un paquete para este router me lo mandes aquí no me lo mandes a otro lado vale no se llama enrutamiento estático aquí está vale entonces si quiero llegar a este pc tengo que darle este tiene que salir siempre por aquí siempre que llegue para esta ip tiene que tirar por esta salida no por otra que puede tener 20.000 salidas router tenga que salir por ésta eso se llama enrutamiento estático vale y es muy fácil ponerlo con él con este router tp link wr1043 nd el tratamiento avanzado lista enrutamiento estático de añadir un enrutamiento vale le pongo la ip destino que le voy a poner 90 la máscara de su red está y tiene que tirar por este puerto vamos a dar la guarda a ver lo que nos dice dice de la máscara de su red no vale por otra dirección inventada y aquí la máscara de su red la de siempre y aquí le vamos a poner por donde tiene que tirar para cerrarse la otra ahora vale entonces cada vez que yo quiera sacar algo para internet va a esta dirección le tengo que poner esta máscara de su red y la puerta de enlace va a ser esta es decir que tiene que salir por ese router o el router que está en esa dirección o esa ip y ya está así de fácil es las puedo habilitar y deshabilitar pero el enrutamiento estático es cuando yo sé que he ensufado el router y quiero que siga siempre esa dirección vale vamos a cambiar la captura aquí para que se vea la ip que he puesto que la de aquí no está bien ala fácil